Oficialmente este aeropuerto es además plató de cine y aunque el objetivo es atraer ficciones, grandes películas, nos decían su experiencia es muy real porque en 10 años han pasado por aquí ya 55 rodajes desde grandes marcas del automóvil, promociones de videojuegos o videoclips. Ahora el guión lo tiene que escribir la Aragón Film Commission, una entidad que solo el año pasado ya coordinó casi 500 rodajes repartidos por un centenar de pueblos de todo Aragón. Traen a cientos de personas, llenan los hoteles y llegan aquí. En este aeropuerto de Teruel han aterrizado ya 55 rodajes. Esta firma ha hecho oficial que entre sus actividades está, a partir de hoy, la de ser un enorme plató. Con todas las comodidades, espacio, incluso mucha cabida a la imaginación, sean los Chemical Brothers que grabaron aquí en 2015 o José Mota y Pepe Villuela. Una experiencia de ficción, esperemos que haya más, la de García y García que se grabó aquí. Pongo este ejemplo, son dos meses de trabajo con 400 personas implicadas. Eso supone mucho, ya no aquí, supone mucho en la ciudad y en los pueblos de alrededor. El aeropuerto se convierte en una de las 300 localizaciones del Aragón Film Commission con la experiencia que acreditan tras haber generado 5 millones de impacto directo en 100 pueblos a lo largo de 2022. Manera también indirecta de atraer turismo y atraer expectación y levantar curiosidad acerca de nuestro territorio en el panorama internacional. Los rodajes han dejado en estos 10 años en este aeropuerto 400.000 euros de ingresos. La mayoría fueron rodajes publicitarios, aunque precisamente promocionar Teruel y Aragón sea el mayor beneficio.